los felicito ya aprendieron un texto más vamos a orar a dios para exponer un tema que esta mañana como que se los mencioné se llama el pasado no perdona amén hoy nos vamos a mirar un poquito en el espejo retrovisor para que le demos a dios la gloria y la honra por haber perdonado nuestro pasado pero como aquí hay amigos y amigas y aún personas apartadas que tienen un pasado no agradable que cargan el lastre que llevan oigan bien esas pesadas cadenas de un pasado no agradable le tengo una buena noticia el señor está aquí esta noche él es experto bendito su nombre maravilloso en reconstruir vidas que tienen pasados vergonzosos inclusive pero yo quiero que oremos en esta hermosa hora dije quiero que oremos hermanos de las graderías hermanos de la platea usted va a levantar sus manos su voz y va a orar al señor conmigo padre y dios del cielo muchas gracias por esta bendición de estar aquí en agua azul señor en esta hermosa confraternidad gracias padre por este pueblo que ha venido por esta zona que representa esta actividad gracias también por los pastores de otras zonas que se han sumado y algunos hermanos que también han querido hacer compañía en este magno evento señor gracias por este escenario gracias por la alcaldía que nos ha prestado para bendecir tu nombre gracias por el sonido que también señor ha estado eficiente para predicar tu palabra y para mis hermanos entonar alabanza para ti gracias señor por este pueblo gracias por los que están conectados a través de la plataforma señora que allí también tu bendición nos alcance que podamos esta noche ser reflexivos analíticos y tomar decisiones determinaciones señor que cambie nuestra vida oro por aquellas vidas que arrastran esos lastres señor o aquello que les quita la paz el sueño la tranquilidad esos cargos de conciencia señor que a veces o dios eterno hacen eso en nuestras vidas que generan estrés angustia que traen cuadros depresivos señor a todos ellos te pido los ayudes y nos bendigas esta noche y que tú hables a alguien en esta hora y te dignes usar mi vida para bendecir a otros en esta hora en el nombre de jesús en el nombre de jesús a su nombre tenga la bondad de sentarse por favor gloria al nombre de jesús amén esa frase del tema no es bíblica es una frase que la oí por ahí es un dicho popular el pasado no perdona amén estos días una hermana me pidió consejería porque ella está recién casada y entonces ya se casó con unos añitos él también y resulta que él nunca le dijo a ella que él tenía hijos por allá con otras mujeres ahora que está casado con ella ella ha hecho ese descubrimiento y estar en una lucha no fácil yo lo invité para que viniera y le aconsejé le dije por qué no le dijo a ella de su pasado dijo pastor me siento muy avergonzado porque por eso muchacho yo no respondí y empezó a llorar este varón y le ocultó algo que no debió ocultarle a ella le quiero decir jóvenes que están solteros y solteras cuando usted se casa se casa con esa persona pero también con su pasado amén por eso es la obligación moral y ética de todo joven y de toda muchacha decir hasta donde pueda con su pasado para que después no se lo enrostren en su cara para que después no estén en contiendas y conflictos para haber ocultado situaciones que tuvieron que haberse conocido en el momento oportuno levanta su mano y dé gloria al Señor yo les voy a citar algunas historias bíblicas que registran esto porque el pasado no perdona no se le olvide el tema y arranco de una vez con un episodio que tiene lugar por ahí en Génesis 35-22 vamos allá los que tengan Biblia por favor úsenla en esta noche porque quiero que miremos aquí un acontecimiento que fue muy doloroso y muy trágico además alabado sea el nombre del Señor amén Génesis les digo la cita otra vez capítulo 35 el versículo es el 22 escuchen este texto y aquí está condensado un episodio que tuvo lugar en esa etapa aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Vila la concubina de su padre lo cual llegó a saber Israel ahora bien los hijos de Israel fueron doce este versículo está partido en dos y la última parte parece no tener conexión con la primera amén ahí se suspende este Rubén el hijo mayor de Jacob abusó de su madrastra Vila concubina de su padre aquí dice que el papá lo llegó a saber y eso pasó así como que como que no se supo mucho no se hizo mucho escándalo no trascendió eso a nivel familiar tal vez eso quedó como en secreto y Rubén siguió como tan tranquilo como si nada hubiera pasado viendo a Vila por allí porque cuando hay ese tipo de conductas esas experiencias no se olvidan eso se marca los psicólogos están comprobados y han dicho que las experiencias que son excitantes y placenteras generan en el cerebro se albergan en algún lugar y por eso la persona quiere volverlas a repetir así se dan las adiciones los vicios la droga por ejemplo produce cierto éxtasis en su víctima y esa persona quiere volver a repetirlo el alcohol igual y entonces se van creando hábitos bien sea en el vicio bien sea en la prostitución en la promiscuidad así de esa forma nacen así que Rubén cometió esa esa vileza porque era la concubina de su padre él tenía la obligación moral de respetarla cuanto tan gloria al Señor así la Biblia no hubiera sido reglamentada esas conductas que están en Levítico 18 está prohibido textualmente que haya eso se llama incesto cuando una persona cercana familiar comete abuso sexual contra otra si hermanos digan amén por favor no había esa norma pero hay una norma que está en la conciencia de todos nosotros mire lo bueno y lo malo amigos míos está en su conciencia independiente del culto de hoy independiente de la Biblia que usted escuche independiente de lo que sea usted sabe lo profundo de su ser que es lo bueno y que es lo malo alabanzas al nombre de Jesús Rubén no debió haber hecho eso pasaron los años Jacob avanza en sus años llega el momento casi para morir y entonces manda llamar a sus hijos para despedirse de ellos y pronunciar bendición sobre cada uno de ellos por orden empezaban por el mayor para ir luego hacia el menor y entonces en el capítulo bien adelante en el 49.3 vamos allá Génesis 49.3 ya han transcurrido años alabado el nombre de Jesús Amén todo esto ha pasado a lo largo de los años y viene en el versículo 3 aquí dice en el 1 llamó Jacob a sus hijos y le dijo juntaos os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel Aleluya estos orientales sabían cuando iban a morir y llamaban a su familia a sus hijos y los bendecían y lo que el patriarca pronunciara se cumplía aquí está pues este hombre despidiéndose y arranca por Rubén su hijo mayor décadas después del acontecimiento que acabamos de leer oigan lo que le dice Aleluya Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor arranca con una frase muy bonita muy emotiva porque él era el mayor Aleluya impetuoso principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal ay padre de la gloria y oigan la causa por la cual Rubén se privó de ese privilegio dice por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado alabado el nombre del Señor alabamos a Dios a Jacob nunca se le olvidó ese acto vil aquí le dice te envileciste te volviste un bajo un ruino un miserable subiendo a mi estrado abusando de mi concubina Rubén eso no se me ha olvidado tú creíste que lo había pasado por algo que no iba a pasar nada pero has de saber que la primogenitura que estaba en orden para ti ya no te será entregada por cuanto fuiste un vil un corrupto subiste a mi estrado Rubén y hasta aquí llegó tu bendición no esa bendición pasará a otros Rubén salió amargado y triste porque perdió privilegios que no valoró en el momento oiga bien cuando estaba ya con sus instintos con sus bajos instintos abusando de su de su madrastra si la podemos llamar así amén miren por qué pasó eso porque el pasado no perdona me están oyendo vidas que tienen guardaditos por allá pasados secretos que casi usted cree que nadie sabe el Dios del cielo lo sabe porque él es omnisciente y llegará posiblemente el momento cuando se lo enrostren cuando se le dice usted cree que que yo no sé y resulta que si se sabe amados Rubén no fue bendecido no ocupó el lugar que estaba designado para él porque es que el pasado no perdona hay vidas que me están oyendo que han perdido privilegios económicos sentimentales afectivos familiares por haber actuado de una manera incorrecta allá en el pasado por eso revisen hoy y los que hemos sido perdonados bendiga al Dios del cielo y denle la gloria en esta hermosa mañana en esta tarde en esta noche alabados sea Dios continúo citando ejemplos tengo más por supuesto que sí y voy a entrar a la vida de David David tuvo muchos incidentes en su vida general entre ellos tuvo algunos que lo traicionaron David lo supo perdonar pero su hijo Salomón no lo hizo miren estos ejemplos que voy a ver con ustedes ahora mismo primero de Reyes 1.5 sea bendito el nombre del Señor alabado sea Dios vamos allá primero de Reyes 1.5 me gusta citar la escritura porque es ella la que nos instruye alabado sea el Señor vive Cristo Jesús aleluya libro primero de Reyes capítulo 1 versículo 5 vamos a ver que nos dice la Biblia en esta parte de la escritura entonces Adonías hijo de aquí se reveló diciendo yo reinaré e hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrisen delante de él y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle porque haces así además este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón amén este hijo de David se llamó Adonías él quiso oiga bien ocupar el trono de una manera violenta en términos actuales y políticos se llamaría darle un golpe de estado al papá encontró algunos áulicos que lo apoyaron e intentó hacer eso fue sofocada la rebelión él no tuvo éxito David continuó en el trono y lo perdonó porque como era tan atractivo el muchacho era de esos niñitos consentidos de esos amén que son todos nenes desde pequeñitos que el papá nunca les dice nada porque es que se parece tanto a mí o a etcétera cuidado con los que tienen hijos así al hijo hay que corregirlo la causa por la cual Adonías actuó de esa manera se aprovechó del amor paterno no le importó que David hasta lo alcahueteaba mire que dice que nunca le había dicho nada ninguna corrección entonces se crió a toda leche decimos nosotros ¿verdad? y luego que se hizo grande miren como actúa no crean que ese pequeñito va a crecer papás que está joven ese niño que ahora tiene en brazo y que es tan hermoso como lo son todos ellos ¿verdad? como son ese va a crecer está creciendo de hecho bendito sea el Señor ¿cómo actúa ¿cómo actuará cuando sea grande cuando sea adulto? porque este se reveló pasó el tiempo David lo perdonó amén y resulta que David murió porque todos estamos expuestos a eso ocupa el trono Salomón su hijo porque era una dinastía amén alabados al Señor en las monarquías el hijo heredaba el reino de su padre y cuando Salomón llega allá mire lo que hace primero de reyes alabados al Señor 2.21 sea bendito el nombre del Señor denle gloria al Señor y busque su Biblia y encuentre por favor y dijo y ella dijo está hablando aquí Salomón porque cuando él afirma su reino este Adonías quiere todavía coger el reino y como era hermano de Salomón usa de componentes y de aquello y busca inclusive a la mamá para que interceda porque él quería ser rey a cualquier costa y entonces le dice a la mamá que se llamaba Abisag perdón y dijo ella dese Abisag Tsunamita por mujer a tu hermano Adonías y el rey Salomón dijo a su madre ah porque pides Abisag Tsunamita para Adonías demanda también para el reino porque él es mi hermano mayor y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarbia y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras Adonías era mayor que Salomón pero Salomón se acordó de la rebelión que intentó contra su padre y ahora intenta de una manera muy sutil apropiarse del reino a través de la intercesión de la mamá y entonces vienen los recuerdos a la mente de Salomón y dice ah no se le han quitado los deseos de ser rey y quiere ahora de esta manera vive Jehová que contra su vida ha tentado este hombre alabanzas al nombre poderoso de Dios amén ahora pues vive Jehová que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre que me ha hecho casa como me había dicho que como me había dicho que Adonías morirá hoy entonces el rey envió el rey Salomón envió por mano de Benahía hijo de Joyada el cual arremetió contra él y murió Adonías amén murió víctima de los recuerdos pasados de las conductas negativas que había tenido amén porque el pasado que pasa con el pasado no perdona alabado el nombre del Señor pero aquí Salomón menciona otros que también se habían juntado en la rebelión entre ellos el sacerdote Aviatar otros más vamos a ver de ellos que pasó por ejemplo con Aviatar porque el rey le dijo el versículo 26 y dijo porque Aviatar se había sumado a la rebelión de Adonías y entonces eso también es delito sepa que ser cómplice del delito también es tan responsable como el que lo comete escúcheme amados la Biblia dice que hay personas que son dignas de muerte porque cometen pecados pero no solo ellos sino también que se complacen con ellos por eso dice amada iglesia la Biblia no participes en pecados ajenos escúcheme juventud que entre ustedes a veces hay secretos y el otro pecado fornica y tal y le dice al compañero pero si usted le dice al pastor pierde la amistad conmigo y entonces lo chantajea de esa manera y el otro por conservar la amistad con un fornicario para que la amistad de una persona de esa conducta que le sirve a usted muchachos la conducta de una persona de la amistad de una persona así a veces guardan silencio aquí aviatar lo hizo se sumó a la rebelión y ahora venga para acá amén vete ve le dice el rey al sacerdote aviatar vete tú a tus heredades pues eres digno de muerte pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el señor de Jehová el señor delante David mi padre y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre le está recordando el pasado así echó salomón aviatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo alabados al señor este no murió pero le pasaron factura le quitaron del sacerdocio y lo expulsaron le dieron ley de destierro todo por haberse sumado a la rebelión antigua porque el pasado no perdona alabados al señor cero y van dos uno muerto otro desterrado pero quedaba todavía uno o dos más veamos que pasó con ellos según lo dice la escritura amén aquí están nosotros sea Dios bendito para siempre a su nombre gloria primero de Reyes 2 28 y 29 ahí mismo miren ahí más adelantito dice y vino la noticia a Joab porque también Joab se había adherido a Adonías si bien no se había adherido a Absalón y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se hació de los cuernos del altar cuando le llegó la noticia a Joab que era un general del ejército dijo uy están llamando a cuentas a los que actuamos mal contra David y que nos unimos a la rebelión de Adonías y él dijo a mí no me no me encuentran por aquí y paticas para que te tengo amén corra mijito y arrancó para el templo y se agarró de los cuernos del altar porque dijo Salomón está siendo barrida está cobrando facturas a los pasados y aquí en el templo me protejo y se agarró de los cuernos del altar cuando Salomón preguntó y donde está Joab le dijeron está en el templo pero está asido a los cuernos del altar como un símbolo de protección ay Padre celestial alabanzas al nombre de Jesús aleluya y a su nombre miren lo que hizo Salomón y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar entonces envió Salomón a Benahía hijo de Joviada diciendo ve y arremete contra él allá está pero ese también fue un rebelde contra mi padre él también se sumó a la rebelión de Adonías con Abiatar ese es un general ese no es un hombre de altar de sacerdocio vayan por favor y le cobran allá en el altar donde esté el altar no lo va a proteger los cuernos no lo van a proteger los cuernos del altar arrancaron para allá ay Dios mío escuchen entró en ahí al tabernáculo de Jehová y le dijo el rey ha dicho que salgas y él le dijo no sino que aquí moriré está admitiendo de una manera directa su culpabilidad en hechos del pasado les quiero decir amigos míos si hermanos que aún las justicias humanas tienen en cuenta algunos delitos por ejemplo si una persona guarda de lo Dios de caer a usted en una cárcel lo primero que van a hacer al reseñarlo es ver si tiene antecedentes penales si usted no los tiene eso es un atenuante para que los jueces tengan alguna consideración con usted que no va a ser así pero lo puede puede pasar pero si llega a haber irreincidencia si llega a haber un pasado oiga bien delictivo eso se lo suman ahora si no lo sabía sepan en el nombre del Señor yo no soy juez ni abogado ni estudiado de derecho pero conozco algo de eso he oído he leído amén que pasa entonces le suban aquello a lo actual y si es el mismo delito se agrava el asunto y si es repetitivo si es reincidente una y otra vez eso va acrecentando el expediente y la pena también si eso es aquí en el tribunal humano cuanto más el divino por eso no reincidan en los pecados que usted sabe que está cometiendo cada vez que haga uno que comete eso va al expediente divino y se anota porque la Biblia lo menciona así alabado sea el Señor poder de Dios alabado sea Dios pues bien había tarde dice yo no salgo de aquí yo sé para qué me quiere Salomón así que aquí voy a morir ah pues bien si vas a morir ahí entonces aquí moriré y Benahía volvió con esta respuesta al rey diciendo así ha dicho Jehová perdón así ha dicho Joab y así me respondió versículo 31 y el rey le dijo haz como era dicho mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente dice el versículo 32 y Jehová va a volver etcétera etcétera hoy Padre Celestial versículo 34 entonces Benahía hijo de Joviada subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto cero y van tres en el momento de morir o de ser desterrado uno de ellos como aviatar no estaban cometiendo delito a ellos los juzgaron por los delitos pasados amén por los pecados pasados porque repita y no se le olvide el tema de hoy el pasado no perdona alabados en nombre de Jesús vamos con el cuarto sea bendito el Señor este no hizo parte de alguna rebelión pero tuvo una conducta no adecuada contra David veámosla por favor gloria al nombre del Señor en venga les digo donde segundo de Samuel creo que 16 5 gloria al Señor un poquito atrás está esta historia segundo libro de Samuel capítulo 16 veamos que aconteció allí para que contextualicemos en esta hermosa noche gloria a Dios gloria a Dios aquí está alabanzas al nombre del Señor aquí está y vino el rey David hasta Benurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simeí hijo de Gerard y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simeí maldiciendo a David fuera fuera hombre sanguinario y perverso uy padre de la gloria Jehová te ha dado y empieza a maldecir a David y David un lugar teniente David un escoltar que le dijo déjame pasar al frente le vuelo la cabeza a este miserable y David le dijo quieto déjalo quieto allá él y maldecía y tiraba piedras ahí polvo arriba y maldecía a David y le impropiaba le daba palabras ofensivas David lo perdonó pero Salomón no perdonó alabanzas al nombre de Jesús veamos esta esta otra respuesta segundo de reyes dos treinta y seis bien adelante usted encuentra el libro segundo de reyes el capítulo dos y el versículo venga le corrijo la cita gloria al señor primero de reyes es no es segundo primero de reyes capítulo dos gloria al señor por favor dele gloria que vive en esta hora oigan lo que dice aquí la palabra después envió el rey Salomón le hizo venir a Simeí ya van cuatro en la agenda vamos tres vamos por Simeí aleluya ay padre y le dijo edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra porque sabe de cierto que el día que saliere y pasar el torrente de Cedrón sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza aleluya y Simeí dijo al rey la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho así lo hará tu siervo y habitó Simeí en Jerusalén muchos días escuchen el versículo siguiente el 18 el 39 perdón pasados cuantos años tres años aconteció que dos dos siervos de Simeí huyeron y a Aquis de Maaca rey de Gad y dieron aviso a Simeí diciendo he aquí que tus siervos están en Gad entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos fue pues Simeí y trajo sus siervos aleluya a Gad escuchen aquí se le olvidó el compromiso alabado el nombre del señor se le olvidó Salomón le dijo como disciplina le impongo que se quede allí en su lugar no me salga de allí él dijo está bien ay que misericordia han tenido para conmigo bendito el nombre del señor está muy bien yo me quedo allí pero a los tres años se le fueron dos siervos escaparon y él se le olvidó el pacto que había hecho con Salomón y se fue a buscarlo los encontró y los retornó al lugar oigan lo que pasó por eso bendito sea el señor entonces alabado sea Dios alaba el señor en esta hora 41 fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta acá y que había vuelto entonces el rey envió a llamar a Simeí y le dijo no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que saliera y fueres allá o acá sabe que de cierto morirás y tú me dijiste la palabra es buena yo la obedezco porque pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse además le dijo oigan aquí el recuerdo escúchenlo le dijo Salomón tú sabes todo el mal el cual tu corazón sabe que cometiste contra mi padre David Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza no se lo recordó la primera vez pero en la segunda oportunidad cuando desobedece le dice acuérdate que amén hiciste daño a mi padre te acuerdas cuando maldijiste cuando tirabas piedras y lanzabas polvo al aire acuérdate cuando pronunciaste maldiciones contra mi padre mi padre ya no está pero yo estoy en el trono alabanzas al señor mire hermanos cuando se va a dictar una sentencia en un tribunal generalmente el juez que la dicta lee todo el expediente he oído de casos me han contado abogados que hay veces hubo un juez que se demoró nueve horas leyendo el expediente delictivo del hombre que iba a condenar porque están todos los detalles por los más mínimos circunstancias de tiempo modo y lugar aparece en ese expediente y ese juez para confirmar y darle peso a la sentencia lee todo con detalles cuando ya termina de la lectura del expediente levanta el martillo dicta la sentencia y golpea con ello el escritorio dictando se han dado casos de gente que sale llorando oiga bien incluso algunos reaccionan fuertemente por eso en todos los tribunales en las audiencias siempre hay uno o dos policías allí de acuerdo a la gravedad de la audiencia porque no saben cómo va a reaccionar el acusado alabado el nombre de Jesús es que el pasado no perdona le recuerdan una y otra vez lo que hizo y de esa forma la persona siente más autorrecriminación y más remordimiento porque eso lo lleva a eso a la sentencia aquí Salomón está diciendo usted se por tomar con mi papá y sepa que si hubiera obedecido esto tal vez hubiese habido perdón de mi parte pero por cuanto no lo hizo alabado sea el Señor a su nombre gloria oiga alabado sea el Señor el Rey Salomón será bendito etcétera etcétera dice entonces el Rey mandó a Benahía hijo de Joyada el cual salió y lo hirió y murió también Simeí levante su mano y glorifique el nombre del Señor a todos ellos se le leyó el expediente se les dijo porque iban a recibir la sentencia porque el pasado repito no perdona oh denle un aplauso al Señor en esta hermosa hora aleluya su nombre gloria escuchen esto estas sentencias estas cuatro cinco con la de Rubén se la pronunciaron otros a los victimarios ahí se le hicieron saber pero hay oiga bien hay circunstancias pastores allá en el corazón y en la conciencia de muchos que no nos las enrostran otros porque no las saben amén no lo están trayendo a memoria al pasado porque no lo conocen pero uno si conoce el pasado que haya tenido vamos a suponer que usted ningún tribunal lo va a llamar porque usted guarda el secreto alabados el Señor que de pronto la persona contra la cual pecó ya está muerta y usted dice me libré no se ha librado la conciencia le redarguye a su nombre sea la gloria me cuentan los hermanos del caquetaque por allá una vez en cacería encontraron a un hombre moribundo este hombre estaba muriéndose había sido herido por allá en una de esas guerras tristes que se vive y se le habían metido unos gusanos y estaban muriendo los perros empezaron a ladrar en la raíz de un árbol y cuando fueron a ver era un hombre moribundo y día ya hacía días había tenido esa circunstancia y estaba ya descompuesto dicen que este hombre empezó a llorar y los hermanos que lo encontraron pues le dieron una oración y este hombre le dejó razón a alguien a un familiar o varios que por favor le perdonaran porque él iba a morirse mis hermanos fueron y avisaron dieron aviso en el pueblito a las personas indicadas y cuando fueron a buscarlo para sacarlo a su auxilio médico había acabado de morir pero alcanzó a hablar y a dejar dicho que a fulano y a fulana viven en tal parte díganle que me perdonen sea bendito el nombre del Señor y hay vidas que me han usado a mí como pastor y me han dicho pastor yo tengo un pasado muy feo díganle a mi esposa que me perdonen a mis hijos y todo aquello porque están a puertas de partir a la eternidad y no quieren morir con un cargo de conciencia mire la conciencia es un juez absolutamente insobornable aquí en la tierra se pueden comprar jueces falsos testigos pero la conciencia absolutamente es insobornable bendito el nombre del Señor oigamos algunos cuyo pasado no se lo recordaron otros lo recordaron ellos mismos aquí está alabanzas al nombre de Jesús Juan 8 o 9 miren ustedes que allí habla de la mujer adultera y Jesús vino a absorberla no estaba en ese plan de como le digo de buscar a esa señora pero la trajeron donde él estaba y dice la Biblia ese pasaje es muy conocido que Jesús escribía en tierra cuando trajeron a esta mujer sorprendida en esa condición moral amén la acusaron la iban a apedrear Jesús la perdonó por supuesto le dijo no adulteres más le dijo algo a ellos el que de ustedes esté limpio de ese tipo de pecado sea el primero en lanzar la piedra que dice Juan 8 o 9 todos ellos acusados por sus conciencias no vino ningún testigo que le dijo yo yo lo vi a él también adulterando yo también no nadie lo dijo ¿sabe cuál fue el testigo ahí? la conciencia eso que los tribunales humanos no hayan como definir los psicólogos han bregado a lo largo del tiempo para ver que es la conciencia nosotros los cristianos sabemos que es como ese árbitro interno amén esa sensación del bien y del mal que nace y va creciendo con nosotros esa intuición natural que todo ser humano tiene cuando comete algo propio incorrecto pero también según Romanos 2.15 la conciencia acusa o defiende cuando uno actúa correctamente uno siente una sensación de paz y de tranquilidad interna cuando no lo hace siente esa la inversa un acuse de conciencia ojo con ese tribunal escúchelo en esta noche porque puede que afuera no se den cuenta pero adentro sí y te están diciendo eso allí en Lucas 16 también hay la narración del rico a quien Jesús le dijo a ese hombre acuérdate y ese acuérdate apela al pasado amén el acuerdo te tiene que ver con conductas ya olvidas algunas hasta de años y años sepan que el pecado no lo borra en el transcurso del tiempo por el contrario hace miren una cosa después de la pandemia se ha venido otra peor la llaman oiga bien es una pandemia de tipo psicológico afectó a la salud mental cantidad de millones de personas hoy la padecen y están descubriendo que mucho de la salud mental el quebranto que hay y también aquello que se llama depresiones severas tienen que ver con vidas pasadas pecaminosas cuando una persona arrastra las cadenas de la conciencia culpable y no la resuelve sepan una cosa eso le quita el apetito por eso David dijo en el capítulo 32 de salmo el apetito el sueño todo él dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día mi verdor se volvió sequedades de verano hasta que confesé mi pecado delante de ti porque él podía extener la cantidad de súbditos que lo rodeaban pero por dentro él sabía que había adulterado con la mujer de ese varón llamado Urias que había mandado matar a ese hombre para ocultar el embarazo todo eso lo sabía eso quedó en el anonimato allá pero resulta que el Dios del cielo si sabía como lo saben muchos aquí que ha cometido usted escúcheme en evangélicos genuinos guárdese en su conciencia y los hipócritas también oiganme más usted puede pretender engañarnos a nosotros como pastores puede posar usted hermanita tan elegante que viste tan buena cristiana y por dentro está bien deteriorada moralmente se han dado casos de desgracias morales así amén gente que usted los ve y que hasta cantan y hasta predican pero por dentro saben yo iba en una en Puerto Rico estábamos visitando algunas iglesias y el conductor un abuelo puertorriqueño me dijo miren ellos hablan así en esa cancha cuando yo era muchachito hubo un evangelista que vino a predicarnos aquí en el sector y ahí dimos el culto y una noche mientras predicaba se le metió un insecto una pequeña mariposa y le trancó el elabra no pudo continuar predicando se le metió la mariposa y casi lo ahoca y él estaba predicando en números he aquí vuestro pecado os alcanzará le decía ya saben y estaba con un mensaje de juicio contra el pecado oculto y de pronto suspendió justo ahí y le traían agua y quería bajar aquello y nada y de pronto una mujer entre la multitud le dijo cállate hipócrita que Dios te ha juzgado hoy mira este nene es tuyo y levantó el bebé así entre la entre la multitud dice lo alzó entre la gente todos miramos el pequeño era la fotocopia del predicador ese y le dijo y como no mandas nada para la manutención de él vine a ver si de la ofrenda de la campaña te van a dar algo para que me des para el muchacho dice la gente empezó a incorporarse y nos fuimos todos y dejamos solo Dios avergonzó a ese hipócrita en el altar escúcheme en predicadores que me están aquí y allá usted tiene que ser auténtico genuino y sincero delante del Dios del cielo usted puede pretender engañar a una congregación a un concilio pero nunca engañará al Dios del cielo ni engañará su conciencia que le dice cuando tiene que arrepentirse y abandonar sus prácticas pecaminosas al agua el nombre del Señor en esta hora aleluya la conciencia pues está allí ay santo oigan aquí uno que se creyó que como era joven no iba a pasar nada yo he leído este pasaje algunas veces y hoy lo voy a repetir está en proverbio 5 del 8 en adelante busquen conmigo proverbio 5 escuchen especialmente juventud que ha venido esta noche para que usted por favor tenga la sensibilidad que Dios quiere activar en esta noche proverbio 5 gloria al que vive para siempre está hablando contra la impureza moral en todo el capítulo pero desde el 7 dice ahora pues hijos oídme y no se aparten de las razones de mi boca aleja de ella de la mujer extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas ¿cuándo? ¿cuándo? al final que viene el final amén llega al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo escúcheme jovencita que usted ahora no cabe por las avenidas de Aguazul amén y usted camina así como dijera Eduardo Silva como vaca en pavimento ta 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 porque usted está jovencita eso es efímero y es temporal aquí hay vidas que me conocieron hermano el hermano amén está aquí amén cuando yo era jovencito pero miren los años como nos marca hermano Adolfo eso es inevitable el final viene el final viene como está viviendo el presente para que cuando llegue el final no tenga los remordimientos que tuvo este porque este se dio al libertinaje a la mujer extraña y al final vino la factura la cuenta de cobro viene a alguno le llega con un sida a otro le llega con una cantidad de decepciones y amarguras alabados al señor otro de una forma o de otra viene el final y el final viene con la factura incluida alabanzos al señor del uso o abuso que usted le dé a su juventud le llegará el final y con él la cuenta de cobro se lo digo otra vez en el nombre del señor oigan la expresión de este amargado por haber vivido una vida disipada y desordenada se consumía su carne y su cuerpo al final ay padre ya no había el piropo no había la en la selfie que con toda niña bonita se quiere tomar foto pero cuando ya uno está viejo arrugado y por ahí con bastoncito nadie le toma foto ya no es objeto de las redes sociales ya usted me hacía bien corazoncitos nadie le responde alabado el nombre de Jesús porque el final ha llegado y el final nos viene a todos a este hombre lo conocó hace 40 años el hermano José hace más de 50 años fue obrero en la finca de mi suegro en Paratebueno cuando era soltero y mire ya tiene nietos casi bisnietos ya el final viene viene y aquí viene un final pero no lleno de gozo y alegría como algunos lo estamos terminando yo aspiro a terminar y cruzar la meta de llegada con gozo y alegría bendito y alabado el Señor sin las acusaciones que ni el dedo señalador ni la conciencia interna me vayan a juzgar en ese día este no le pasó así ay Dios mío oiga ay mire como dice el versículo 12 lo tienen ahora oiga lo que dice y no lo dice públicamente lo dice por dentro como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión si hubo consejo si hubo represión si hubo papá que lo advirtió si hubo quien le dijo esa muchacha no le sirve mi hijo ese muchacho no le sirve mi hijita mire tengas cuidado cuídese ah que tal que me quieren llevar a la iglesia las malas escuchenme jóvenes me quieren imponer la religión y tantos que dice muchos que me están oyendo hoy que cuando eran jovencitos así actuaban con la iglesia no querían ser parte de ninguna actividad de la congregación y querían hacer lo que se les venía en gana y lo hicieron mire ahora por dentro y verá que este este es un reflejo un ejemplo un espejo a seguir para que ustedes jóvenes en esta noche se abstenga de pecar ahora porque este dice como no oí el consejo como no escuché la reprensión como no hice caso a quienes me molestaban pastores que cuantas veces llamamos a los muchachos a las niñas mire mi hija cuídese que tal ah levantan algunos los hombros yo soy joven yo que tengo derecho a disfrutar de la juventud ah pues síganlo sigan disfrutando para que vean y oigan a este ah debido a eso a que no oí la corrección y a lo que me enseñaba no incliné mi oído casi en todo mal está el versículo 14 en medio de dos escenarios en medio de la sociedad y donde más en la congregación era de iglesia estaba en congregación y ahora le va mal pastor Juan allá afuera y aquí adentro amén y ahora en ninguna parte le va bien ni en la sociedad ni en la congregación porque como le va a ir bien a un hombre que deja hijos para ir regado demandas por inasistencia alimentaria peleas internas le llegan las llamadas y enseguida la propia esposa y usted quien está llamando y que tal y que tiene que ir a ver los hijitos por allá los sábados es una vida muy miserable esa que le tengan a uno que sacar una libre arroz para alimentar a un niño que lo engendró por allá por andar de promiscuo y desordenado esa vida no se vive jóvenes que me oye es el tiempo de reflexionar en esta noche cuando damos gloria al Señor debido a eso y está quejándose con angustia con amargura está expresando el dolor el resentimiento la autorrecriminación que hay dentro un psicólogo le diría tranquilo que todo el mundo lo hace eso pasa en todo en todos los jóvenes porque hay uno que le dan un falso contentillo a ellos oigan lo que le dice el proverbista a este escúchenlo versículo 15 bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo si usted tradujera eso en una paráfrasis hoy sabe hermano José que le está diciendo eso sembró coseche mi hijo como dicen en términos juveniles tome pa que lleve amén se la dio de libre que usted se la dio de brinconcita mi hijita ahí tienes dos muchachitos ve a ver como arregla la vida ve a ver como arregla porque yo yo no me hago cargo de eso así le responden a otros bebe las aguas de tu propia cisterna eso que basta eso está recogiendo hoy cuántos me están oyendo esta noche que están recogiendo la amargura que sembraron en la etapa juvenil cuántas mujeres oiganme bien están en esa condición en el en el chiclayo perú en el mes de noviembre pasado tuvimos una convención familiar y en un estadio lleno de cantidad de mujeres dios me dio el tema oiga bien mujer recobra tu dignidad y empiezo a recordar esas vidas desordenadas esas niñas que se dieron engañar que fueron víctimas y empieza a pasar estas mujeres a llanto vivo a pedirle a dios perdón y misericordia porque se les dijo esta noche hay que parar esa loca carrera basta ya recoja uno aquí y otro allá ya cuando vamos a aprender lo decía bajo la inspiración de dios y empezaron a pasar a reconstruir su vida oiga a olvidar el pasado en cristo a ponerlo a los pies de él para que ese pasado no siga atormentando la conciencia alabanzas al nombre de jesús denle gloria al que vive esta noche oh gloria a dios mire que a usted así envejezca y pasen los años hay situaciones hay situaciones que hay que mencionarlas y voy a terminar ya en Job 13 26 y en Salmo 25 7 hay un versículo que es tan parecido me llamó la atención porque escrito en escenario diferente en etapas históricas diferentes por personas diferentes el versículo tiene algo en común compárenlo por favor Job se los repito para que lo anoten ahí si están haciéndolo Job 13 21 alabado sea el Señor de allí pasaremos a Salmo porque es importante que usted tenga en cuenta esto que dijeron estos personajes y no eran personas delincuentes pecadores pervertidos no mire lo que dice Job 13 26 es porque escribes contra mi amarguras y me haces cargo de esto de que de los pecados de mi juventud miren muchachos aquí estoy terminando esta noche allá en la gradería los pecados de mi juventud las equivocaciones y tropiezos que estos hombres tuvieron Job y era un hombre perfecto y recto pero en la etapa juvenil algunos pecados cometió y le está diciendo Señor me haces cargo donde estaba ese expediente en su conciencia sentía me haces cargo es que todavía lo recuerdo con dolor con amargura lo recuerdo no con gozo y alegría ni con nostalgia sino con con sentimientos de vergüenza de autorrecriminación no me hagas cargo de ello era porque su conciencia estaba pesando y pasándole factura a eso y David dice lo mismo miren ya tienen ahí el salmo amén el salmo 25 7 veámoslo entonces un poquito más atrás o más adelante perdón gloria al Señor salmo 25 7 escuche la misma frase en otro personaje llamado David que tampoco tuvo una vida delictiva y perversa pero que algunos pecados cometió y los está recordando dice de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes Job dijo no me hagas cargo de ellos David está diciendo no me acuerdes de ellos el mismo sentimiento había oigan la única manera de usted ahorrarse el lastre de los pecados y del pasado es viviendo al Cristo de la gloria joven que me oye muchachos y muchachas que me escuchan que les habla entregué mi vida al Señor a los 19 años repito de nuevo al hermano Adolfo en su casa yo tenía unos dos añitos convertido cuando estuve allí trabajando en esa finca huérfano de padre pero tuve la bendición de haber sido iluminado por la gracia divina yo hice un alto en mi carrera loca a los 19 años de edad el 13 de diciembre alabanzas al Señor dentro de 5 meses exactos yo cumpliré 48 años de haber rendido mi vida a Jesús nunca lo único que me arrepiento es no haberlo hecho antes eso me ahorró una cantidad de pecados de mi juventud yo hubiera sido un padre soltero como tantos un desordenado porque desde muy niño yo tuve facilidad verbal yo soy absolutamente pobre jornalero de profesión pero en los 5 añitos que hice primaria a pedazos yo en todos los 5 años de escuela primaria ocupé el primer lugar yo no nunca mi padre me ayudó a hacer tareas porque mi papá y mi mamá eran analfabetas yo tuve una práctica que se la recomiendo a los estudiantes que me están oyendo allá y aquí y es ponerle mucha atención al profesor el profesor editaba su clase y yo estaba 100% concentrado absorbiendo eso me ha ayudado muchísimo todavía hoy hay unos cantidades percos obstinados pierden y pierden años porque se desconcentran y ahora con los celulares más así usted no llega a ninguna parte repitente en todo lado llegan a un colegio no sirve llega a una universidad menos se mete aquí gaste aquí gaste allá desorden aquí desorden allá así para donde va usted pero en esta noche el Dios del cielo quiere brindarle la oportunidad porque el pasado no perdona a los otros no te van a perdonar tu papá te va a decir te acuerdas que lo mandé al colegio cuántas veces le pagué cuántos semestres no salió con nada y empiezan las riñas y las contiendas en la casa pero si ya no dice nada tu conciencia te dice tuviste la oportunidad tuviste la opción de tener algo y mira lo acabaste por desordenado todo eso está allí pero le quiero decir que es que el pasado es así inmisericorde usted no puede modificarlo sabe como usted modificará su futuro actuando hoy bendito sea el Señor gloria al que vive para siempre pero les tengo noticia para todas esas crisis está el Dios del cielo cuánto damos alabanza al Señor nuestro amado salvador Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en Andes Antioquia hace unos 18 años atrás estaba hablando precisamente un tema parecido y una noche cayó la bendición del Señor y había un hombre muy canoso allí arrodillado y yo lo vi tan conmovido que me incliné y lo más que pude lloré por él y cuando él sintió mi mano en su cabeza me hizo fuerza hacia arriba y tomó mi mano con Abel y me habló hacia él y yo casi que me arrodillé más y me incliné porque él me quería decir algo cuando yo incliné mi oído para oírlo este hombre estaba con su rostro totalmente vallado en lágrimas y me dijo pastor yo no creí que Dios fuera tan bueno y apretaba los ojos y decía puchero como niño para llorar y decía que le perdone a uno tantas cochinadas y soltó un llanto de adentro de su alba uy yo no sé que cochinadas había cometido ese hombre yo le dije no importa que bajes hasta donde haya sido pero ahora el Dios del cielo y ese hombre disfrutaba el perdón en esa noche ese pasado vergonzoso eso que él llamó cochinada quedaron en ese altar en la iglesia que pastoreaba el entonces pastor Edilberto Marín allí ahí me lo he encontrado ya mucho más viejo canoso y me ven las convenciones pastor aleluya Dios lo bendiga y yo entendí que el pasado de ese hombre terminó esa noche ese pasado pecaminoso esa vergüenza esos cargos de conciencia tiene solución el Cristo de la gloria en hebreos dice que él nunca se acordará de nuestros pecados que no nos estará enrostrando continuamente la única manera de obtener el perdón de nuestras almas la tranquilidad de nuestra conciencia el dedo acusador de otro es acudiendo al Dios del cielo por eso en esta noche aquí hay vidas que me han oído y me han entendido perfectamente bendito el Señor colóquese de pie porque aquí hay un altar para alguien que tenga un pasado que lo asedia lo persiga hombre o mujer que me ha oído en esta noche aquí está el Dios del cielo tendiendo tus brazos de misericordia jóvenes Dios bendiga a este muchachito que viene hay jovencitos que están iniciándose la pornografía en la cochinada en el vicio en lo que sea antes que ese reloj avance que esas fechas continúen corre corre el Dios del cielo esta noche porque te llegará la factura te llegará el cargo de conciencia te llegará el dedo señalador amigos esta noche hay una invitación para los amigos descarriados aquí primero pero también para cristianos que están en hipocresía que están actuando de una manera incorrecta pecaminosa oculta secreta esta es la noche para venir al Dios del cielo y atrás también de las graderías también bajen y vengan aquí hay un altar que te espera que haces oyendo esta palabra y sabiendo lo que hay dentro y continuando en la misma condición esta es noche para acudir para venir al Dios del cielo Dios bendiga estar vida aquí hay personas mayores también que vienen con un lastre que te acuerda de los pecados de tu juventud y te incomodan te mortifican esta es la noche para venir a Dios Dios bendiga esta jovencita esta mamá supongo que es Dios bendiga estas vidas amigos vengan vengan antes antes que esa factura te llegue que te va a llegar porque empezará a faltarte como al pródigo porque también oiga bien llegará el final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo cuando la paz huya cuando te acuerdes de estos consejos y te diga acuérdate que en agua azul casalare un 13 de julio de tal fecha te predicaron y no quisiste venir eso será peor para tu conciencia y que les empiece a orar en esta noche aquí hay más vidas que deben venir a este altar allá en esa gradería allá atrás allá en aquel lado también hay vidas que saben de que estoy hablando que su conciencia en esta hora le está diciendo aquí hay hombres hipócritas que han estado oiga bien engañando a su esposa y creen que nadie sabe el Dios del cielo va a descubrirte hace poquito descubrimos en una iglesia en Bucaramanga un hipócrita que se hizo hacer rabasetovía y confiado en eso que este hombre se dio a la promiscuidad que porque no iba a embarazar a nadie y le resultó un hijo ilegítimo y ahora le toca responder en tribunal también y su hogar está el que es barata por corrompido por sucio por hipócrita por adúltero y si lo hay aquí esta noche Dios te brinda la mano tendida de perdón de misericordia mujer que también lo hace porque ahora hay mucha mujer hipócrita en las iglesias también y solo oiga bien agazapada para usar un término santandereano pero el Dios de la gloria a esa hipócrita a ese adultero a esa agazapada también perdona por su misericordia allá en las redes allá me están oyendo vidas que saben de que estoy hablando oye la voz interna de tu conciencia y acude al Señor en perdón empiecen a orar hermanos yo quiero que una esposa de pastor venga y me ore por esta viga por esta niña por esta jovencita por favor una hermana que se movilice y venga y ore por ella porque aquí hay vida cuya conciencia los está acusando usted siente internamente ese rebordimiento es el Espíritu de Dios que contiende contigo para hacerte reflexionar para que cortes a partir de esta noche con esa vida hipócrita esa vida doble esa vida religiosa esa vida sin frutos sin santidad y sin pureza para que en esta noche Dios me diga la vida que siguen pasando es que aquí está el Señor esta noche iglesia alábalo bendíselo porque Él ha venido esta noche no para recordarte vergonzosamente tu pasado sino para decirte que hay opción que hay paz que hay tranquilidad cuántos tuvieron como la mujer adulta era un pasado vergonzoso la samaritana corrompida desbaratando hogares quitando marido pero se encontró con el Dios todopoderoso en el pozo de Jacob alabado sea su nombre iglesia levanta un clamor en esta noche si tienes una conciencia tranquila alaba al Dios del cielo allí pero si sientes culpabilidad sigan acudiendo sigan acercándose pero venga con determinación esta no es una terapia psicológica esto no es oiga un contentillo humano es el Dios del cielo que está tocando tu conciencia para que vengas a Él antes que ya tardes por allí veo otra varona que viene sigan sigan por favor esta noche de bendición de salvación aquí en Aguazul esta noche de sanidad interior como llaman algunos esta noche está el Cristo de la gloria paseando por aquí para traerte la paz Dios bendiga a esta amiga que también viene aleluya Jesús oiga la voz de su conciencia mientras oramos esta noche aleluya aleluya levante sus manos allá allá también en la internet en las redes sociales aleluya Padre que estás en los cielos y en la tierra en esta noche Señor aleluya gracias gracias por la respuesta de este pueblo a esta palabra gracias amado Dios porque el pasado vergonzoso un pasado Señor teñido por la infidelidad por la mentira un pasado por cualquier otra actividad inclusive por el crimen Señor amado por el hurto el robo la mentira todo eso en esta noche Señor lo traemos delante de ti oye aquí Señor amado el hipócrita oye la persona que hasta hoy ha mentido a su esposa o a su esposo a sus hijos oye las vidas que tienen secretos internos ahora que no los quieren confesar por vergüenza social pero que ellos saben en que condición están y porque han venido al altar en esta noche Padre siga orando iglesia hermanos si tienes una conciencia perdonada si sientes que tus pecados como los míos fueron perdonados aquí el Señor me hace sentir que hay más vidas que deben pasar que no se puedes ir esta noche con ese lastre ese cargo de conciencia no tendrás paz en esta noche no podrás dormir tranquilo tranquila a menos que te pongas a paz con Dios si esta es la oportunidad si hay otras vidas sigan pasando vengan mientras continuamos en oración vale la pena a tomar un par de minutos adicionales para orar por estas vidas Señor aquí hay hombres y mujeres Señor amado oh Dios amado que a semejanza del proverbista les ha ido mal en la sociedad y en la congregación aquí hay jovencitos iniciándose en el pecado en hábitos pecaminosos como la pornografía el desorden moral aquí hay niñas también que han mentido Padre de la Gloria y ahora Señor vienen a buscar tu perdón y tu gracia Señor aquí hay hermanos y hermanas que tienen una vida doble una moral cuestionada una conducta reprochable Señor a ellos y a ellas perdónalos por favor y trae sanidad a sus vidas hermano alabanza clave ante él él vino a tomar tus iniquidades a nuestras maltades le puso fin con su gracia redentora su sangre su sangre preciosa nos limpia de todo pecado arrojó a lo profundo de lavar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos gracias Señor por ser el Dios de nuestro presente que perdonaste nuestro pecado alabado tu nombre iglesia levanta tus manos y dale la gloria aleluya 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 amigos y amigas que le están pidiendo perdón al Señor permítanle a él que haga obra en su vida o que él continúe habitando en su corazón en su alma conságrate al Señor a partir de hoy y serán muy bendecidos y bendecidas adorados y a Jesucristo aleluya gloria al Señor gloria a Dios hermano es un momento muy especial para que usted hable con Dios pidiendo